Y nosotros, compañeros, estamos trabajando muy duro para hacer un carnaval diferente. Nosotros vamos a aperturar este carnaval para que todo el mundo pueda llegar a las áreas. Nosotros vamos a sanitizar incluso las áreas donde van a estar las orquestas. Vamos a poner talento joven con música buena y de alguna manera llegar a profilactar estos compañeros que están allí bailando para que la disciplina se mantenga como es. Nada de problema. Esto no me lo traduzca. Vamos a multar al que se porte mal. 10.000 pesos de multa al que dé una galleta. El empujón, 8.000 pesos. Discusión en voz alta, 5.000 pesos. Yo calculo que con ese presupuesto que nosotros vamos a obtener, para la segunda noche vamos a poder ponerle tres conciertos a los bambangos. Este carnaval se va a dar bueno, con disciplina, porque la gente tiene que respetar. Oye, Massa Ford, ¿dónde queda el baño por aquí, mi hermano? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? El baño está al izquierdo. ¿Usted viene del área del carnaval? Sí, vengo del área del carnaval. ¿Y el ambiente cómo está? No, no, allí tranquilo, la gente durmiendo, con la música, el feeling. Es un buen ambiente. Si hay alguna discusión, usted no se meta. No, no, yo no. No se meta en problemas ajenos de otra gente. ¿Ajenos de otra gente? No, que van a hablar de eso. No, mira, el problema es que estoy apurado, ¿no? Porque yo que vengo del área de los carnavales y eso, tengo una punzadita ahí en la espalda, que no me gusta mucho, y voy al hospital después. Bueno, primero va a ir al baño, va al baño, cuídese. ¿Dónde está? ¿Dónde es que queda el baño? Pero, compañero, se verán errores. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro, hazlo todo lo que me rí, y ya es oro. La maravilla en tu mascarilla y pórtala con decoro, aunque la haya destellido el cloro. El motor tiene matices, pericuetos y contrastes, el humor es excelente, la música es un desastre. Llegando estaba callao, que brillante es un Cholita, llegando estaba callao, que brillante es un Cholita, pintame tu cepillo, y dame un trapito para lustrar. Píntame tu cepillo, y dame un trapito para lustrar. Y él lo peló, no lo quería na'. Y él lo peló, no lo quería na'. Píntame tu cepillo, y dame un trapito para lustrar. Píntame tu cepillo, y dame un trapito para lustrar. ¡Vacallaos, vacallaos, vacallaos! La barbarie que siempre me sorprende. Muchísimas gracias, profe. Bueno, señores, ya vieron. El motor de arranque que el día de hoy, dedicado a los carnavales. Chapó. Se tenía que decir, y se dijo. Y bueno, voy a agregar aquí ahora algo que tiene que ver conmigo, y es que la gente le preguntaba, ¿Vacallaos estás en un programa donde hay música? ¿Tú sabes bailar? Y yo digo la explicación siguiente. Yo digo, mire, para que entienda mi nivel de destreza en lo que es el baile, si usted me pone con 50 alemanes en una habitación, y le dice a alguien, y los pone a bailar, y le dice a alguien, dime quién es el cubano, se sabe que soy yo. Pero si me pone con 50 cubanos, y le dice a alguien, ¿quién es el alemán ahí? Me dicen a mí también. Entonces yo quiero salvar mi responsabilidad y pedirle al público desde su casa, esto es una cosa personal mía, que valore el esfuerzo y perdone el ridículo. Y así voy a saludar a mi gran amiga Tomasita Kiala. Un aplauso para Tomasita. Aquí estamos. Feliz de estar en el motor de arranque. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien hoy? Claro, siempre me siento bien. ¿Como para ser un pie forzado, apoyado por la barbarie? Para lo que sea. Está bien. Bueno, a tono con el programa. A ver. Vamos con el carnaval de mi vida. Vamos para allá. Hijo de mi corazón, mi comparsa, mi carroza. Hijo de mi corazón, mi serpentina gloriosa, mi parranda de ilusión, mi tesoro, inspiración de mi forma más sentida. Tú eres la conga querida de mi cintura holguinera. Tú eres desde que nacieras el carnaval de mi vida. Tomasita, déjame decirte que estos momentos para mí son... Tengo que ponerme fuerte porque me desborda tu talento, de verdad. Un aplauso para Tomasita, caballero. Siempre me sorprende. Y bueno, señores, estamos planificando unos carnavales, pero queremos unos carnavales diferentes. Intención ahí. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces, vamos a la planificación. Los dejo para que vean cómo va la cosa. ¿Vete? Bueno, menos mal. Ya estoy viendo Matías, Matías. Lo mismo es todos los días. Menos mal que hoy es mi día. Hoy tengo que ir a descansar, ¿me entiendes? Porque recuerdo que en el carnaval pasado yo fui el organizador. Yo tuve que estar al frente. Tremenda lucha que tuve que pasar aquí con gente. Yo recuerdo la reina del carnaval. La reina. Menos mal que era la reina del carnaval. Porque si es un juego de ajedrez, estaba de jaque meta que haya muchachito. Yo no sé cómo fue que la seleccionaron. Entonces me decían, Matías, yo no soy un muñecón. Yo soy el seguridad. Y cuando digo no, es no. ¿Me entiendes? Por eso, este año, quien va a organizar esto tiene que ser el jefe de la empresa. ¿Me entiendes? El director de la empresa. Buena seguridad. Buena. Este año tiene que quedar. Buena. Mira, el director le quiere decir las palabras. ¿Está lista mi oficina, Omar? Coqui. Disculpe, director. ¿Y de qué viene Coqui? Coqui va a jugar un papel importante en este carnaval. Fíjense, esa va a ser mi mano derecha. Gracias. Bueno, ojalá que no se la corte. Mire, director. Yo le voy a decir una cosa. Porque yo a todo el mundo, cuando digo no, es no. Pero bueno, usted es el director. Sí, pero no te pongas pesado. No te pongas pesado. Y al cuadro, lo que es del cuadro, compañero. Así que me cuadro. Es que yo quiero ir a disfrutar porque ya yo terminé y usted se encargue de organizar el... Yo me encargo de eso. Es que quiero ir a disfrutar. ¿Y qué orquesta va a ver usted, cuadro? Voy a ver a Fabré. ¿Fabré? Sí, su banda. A esta hora, Fabré. Hay música para rato, muchachos. Fabré, ese va a amanecer. Además, si lo puede ver en el escenario, lo ves en el estadio. Nueve de la mañana. Nueve de la mañana lo vas a coger ahí. No, y si lo aplauden fuerte hasta las tres. Así que vaya a disfrutar. Ay, qué envidia me da. Yo hubiera ido a gozar con Fabré. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, compañero. A ver. Usted sabe que usted tiene que ser mis manos derechas en este carnaval. Usted va a ser el director artístico y va a montar las coreografías principales del carnaval. Ay, ay, Dios mío. Cuando se enteren los amiguitos míos, la Casa de Cultura se va a morir de envidia. Compañero, usted estará a cargo de... los paseos, las carrozas. Lo mío es pasear, nada más. No, al frente, de la parte artística, los paseos. Busca los muñecones que no queden bonitos. ¿Vamos a ver cómo son ellos? Mira, yo tengo un amigo que es muñecón. Que es muñecón. Siempre ha hecho de muñecón. Y tengo dos amiguitos más que él... Ellos tienen, ¿cómo se llama? Las carretillas de vender fruta y eso. A él se le ponemos tres bombillos y ya es una carroza. Y le ponemos un puerco asado parecido. Y lo vamos tirando con... ¿Qué color tiene ese puerco? Es lo que se ve opaco, así. Yo tengo la vista nublada, no sé, pero... A ese no lo mataron, a ese se murió porque le dio la gana. Tú sabes que yo tengo un amigo. ¿También tienes un amigo? Un amigo que es un puerco. Ah, ya. Es decir, es un lechón asado. Yo lo conocí... Sí, claro. Estaba entero, grandón, llenito, así con una manzana en la boca. El puerco. El puerco. Lo pasamos una noche conversando, tomando cerveza. Y después, como a los 15 días, me lo encontré también en los carnavales de Santiago. ¿El mismo puerco? Al puerco. Yo le dije, adiós, adiós, no. Nos vemos en 15 días en los carnavales de Uruguay. Será ya con la guataquita. Yo he ido a los carnavales de muchas provincias. Tú viste, esa gente coge un pellejito así, pero los bocaditos puerco. Te cogen el pan y te la acaricen con el cuchillo. Así. Entonces, coge el pellejito así y empieza. Qué agilidad. Sí. Esa gente te llena un plato de pellejo así. Esa gente, tú lo sientes frente a una máquina a escribir y te escriben una tesis en dos minutos. Ese termo de cerveza, esa pipa de cerveza me tiene loco. Qué añoranza me da eso. Usted sabe que yo trabajé un año ahí. Claro. Por culpa de eso. Sancionaron. Me sancionaron, me metieron un mes ahí, un año. Gracias a eso para terminar la casa. Para terminar el jardín. Le hice un parqueo al termo. Y entonces ya me ubicaron en mi puesto de trabajo y mira que yo me metí la pata, compadre. Para que me vuelvan a dar un año de sanción para ver si termino la piscina y me compro el carro. ¿Qué hacemos entonces? Dale, vamos. Área de niños es lo primero que vamos a hacer. En el área de niños tengo un amigo mío en Camagüey que tiene un parquecito, que eso podemos hacer. Él tiene una estrella y tiene unos cachumbambés y cositas de eso. Y los barcos esos que se mueven. Y el barco ese, ajá. Pero la estrella, es muy bueno decir esto, porque todos los niños que vayan a subir la estrella tienen que subir con el celular de su papá. Claro, positivo. Y no lo van a subir. Para que desde la altura hagan las fotos. No, no. Es para que lo avise el papá en caso de que eso se safe a ver dónde va a caer. O podemos... Eso no me... Mejor vamos a hacer algo tradicional. Cogemos un cochecito, le ponemos un chivo, tiramos pasaditos. No, yo tengo una mala imagen de eso de los chivos. El último chivo que yo vi en los carnavales de Velasco. Mira, ese chivo montaron los niños más gordos del carnaval. Y entonces ese chivo a la segunda vuelta así que me miró con los ojos aguados. Se paró dos patas, me hizo así. Eso es abuso animal. Yo eso lo quitaba ya. Tampoco va. Bueno, ya la área del carnaval va. Aunque sea un tarru, no se lo merece. No se lo merece. Vamos a localizar la área del carnaval. Donde están tocando las orquestas. Y vamos ahí a poner... Pero no tenemos presupuesto. Compañeros, tenemos que hacer algo. Aunque sea sobre la música grabada, ponemos un compañero a tocar batá ahí, que le dé ahí swing a la voz. Pero no tenemos músico de batá. Lindoro, no tenemos músico de batá. ¿Cómo que no hay músico? No tenemos músico de batá. Mañana vamos a abrir un politécnico de batá. Vamos a hacer técnico medio en batá, compañero. ¿Dónde están los compañeritos jóvenes que les gusta tocar batá? ¿Qué tienen talento para eso? Sí, también los benben, actividades. Los toques de santo. Ahí se está perdiendo, compañero. Se está perdiendo el talento. En esos lugares se está perdiendo la cultura. En esos lugares se está perdiendo las billeteras. Sí, claro. Y después se dan a la fuga. Y eso es una fuga de talento. Basta ya de la fuga de talento. Vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer es recuperarlos. La billetera no, porque eso después que toca tierra, eso no lo encuentra nadie. Entonces, ¿a quién vamos a poner nosotros si no tenemos presupuesto? Bueno, yo, pues sí, que música no tenemos, el bafle. ¿Cómo con bafle? Si en todos esos lugares hay equipos de audio. Tengo, da la casualidad, otro amiguito que le dicen el bafle. ¿Cómo tú tienes amigos, chico? Sí, tengo amigos todos los que yo quiero. ¿Por qué tú no tienes amigos? No, no, yo tengo amistades también, pero bueno. Él le dice el bafle porque le hace feito. Andrey, ven acá. Míralo ahí. Es él, Andrey. Buen, Andrey. Felicidades, ¿cómo es él? Mira, el jefe mío que quiere hacerte una propuesta. Así que, a ver. ¿La propuesta que usted hace? Él es el bafle. Bueno, digame, un listado de las necesidades técnicas que usted tiene para el carnaval. Sí. Un micrófono. No, no te rías eso. Usted necesita un micrófono. Nada más que eso. Nada más que un micrófono. Nada más que un micrófono. Y el cheque porque hay que pagar. Lo cuadro. El cheque es tres días ante el carnaval del año que viene. Esto es carnaval. Esto es cierto. Usted va a, si nada más usa un micrófono, va a utilizar el área central en la primera posición. ¿Y cuál sería el primer tema del carnaval? Para abrir el carnaval. Vamos a abrir con algo movidito. Sí, ¿cuál es el tema del carnaval? Uno movidito. ¿Algo bueno, algo viene ahí? Es que hay que oírlo. Es bueno, lo diga ahí. Óyelo. Andrey, Andrey, ya. Va. Aprobado por unanimidad. Comenzamos el carnaval. Felicidades, compañero. Empezó el carnaval. Dale, vamos a fiesta. Bueno, señores, estamos en el momento de entrevista del motor de arranque en donde preguntamos lo que nadie pregunta. Donde el televidente se entera de los intríngulos y de las cosas. Entonces, hoy tengo el gusto de tener aquí a vos músicos espectaculares y que además son conocidos de siempre. Jorjito Caramba, que Caramba, que Caramba no es su apellido, pero está musical, ¿verdad? Y David Álvarez, que la gente piensa que tu apellido es David Álvarez y huevo de mano. Un aplauso para David, caballero. Bueno, señores, esto es una pregunta común para los dos. Estamos en carnaval y me imagino que a ustedes les haya tocado trabajar. No quiero generalizar con carnavales, pero sí en fiestas populares, en provincias. O sea, yo quiero que me digan con total libertad experiencias, anécdotas, lo que tengan para decirme, lo que sugiera. Con total libertad. Así, la experiencia más divertida quizás que pudo haber tenido los carnavales fue hace unos años. Que en la carroza donde iba se paró cinco o seis veces por cuestiones técnicas, tú sabes. En medio de la pasarela hubo que parar la carroza porque no arrancaba, se apagaba. Y eso fue una experiencia religiosa. Bueno, pero eso pasa, pero yo he conocido gente que le ha cogido la corriente en micrófono, pues de ahí para adelante. Cualquier cosa puede pasar. ¿Y tú, David? Bueno, hombre, imagínate. Yo creo que no hay un municipio de Cuba que yo no haya estado trabajando con juegos de mano. Y nos ha pasado de todo. Cosas muy lindas, porque realmente el público agradece mucho. Acuérdate que estas fiestas populares, estos carnavales, son como el premio de casi todos estos lugares. Se pasan el año trabajando y, bueno, una vez al año, pues, tienen la oportunidad de ver sus artistas y de tener una fiesta que disfrutar. Pero, bueno, ahí pasan un millón de cosas. Hay de todo. Pasan de todo. Depende de qué puesto te toque. Si te toca a las cinco de la mañana. Si te toca a las seis de la mañana, te toca el loco del pueblo. Y dos locos más que te dan al lado. La gente tiraba el content. La gente tiraba el content. Depende de la hora que te toque, pero siempre es una locura, pero una locura rica se disfruta realmente. David, en tu caso, bueno, mucha gente lo sabe, pero para el que no lo sabe lo vamos a decir aquí en Motor de Arranque. Tú tienes mucha experiencia, incluso directa, trabajando en humor. ¿Me puedes contar algo de eso? De tu experiencia en el humor directamente así. Yo tuve muchas suertes, ¿no? Una de ellas fue haber trabajado con Pedro Luis Ferrer, que es una gente que, bueno, representativa ya de la canción humorística, de la canción inteligente, todo esto. Y luego, bueno, pues saliendo de Pedro, tuve la oportunidad de trabajar con Nondivepa. Con el grupo Nondivepa. Con el grupo Nondivepa, que es un grupo, bueno, ya histórico dentro del humor cubano desde los años 70, los años 80. Por ahí pasó mucha gente y, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ellos bastante tiempo, inclusive evaluarme como actor. Tengo mi evaluación como actor y déjame decirte que en un momento en que los músicos nos costaba mucho trabajo cobrar como músico, en el caso mío, que no me había grabado todavía de nada, pues aprovechaba y cobraba como actor, que me pagaba un poquito más. Y así, pues disfruté muchísimo y tuve la suerte de trabajar, bueno, con todos, con Doyme, con Alfredito, con todos los humoristas cubanos que venimos desde hace tanto tiempo haciendo cositas por ahí. Yo te iba a preguntar así en complicidad. Te adelantaste un poco y ya me aclaraste, ¿no? Pero yo te iba a decir, y como músico, como mediante, ¿cómo es más? ¿A quién? ¿A quién? En la intimidad, ¿eh? ¿Cómo es más? Óyeme, hay que hacer lo que sea. Exacto. Déjame decirte que yo, con una de las primeras canciones de ustedes, a mí se me quedó la frase y bueno, yo durante mucho tiempo, cada vez que tenía que hacer algo, que se sabía lo que iba a hacer, yo decía, voy a poner la dentellada donde toca. Pero eso hace muchos años. Hace años, hace años. No, no vamos a empezar a sacar cuenta que no hay necesidad. Bueno, mira, David tocó, David con Onondipeba, el autor de esa canción trabajaba en Onondipeba, que fue Urien. ¿Cómo no? Sí. Que fue fundador de, fue fundador de nosotros cuando nos llamamos Café con Leche. Bueno. En aquel entonces. David, y otra cosa, déjame decirte, porque a mí me gusta compartir mi experiencia con cosas que he visto de ustedes cuando no los conocía personalmente. Yo te veía, y como las 10 o 12 primeras veces, era en presentaciones, con el pañuelo y las maracas. Y yo decía, este hombre cuando se sienta a tomarse un plato de sopa en su casa, ¿cómo suelta las maracas para joder las cucharas? Bueno, yo soy un admirador de ustedes dos. Gracias. Me parece que lo que hacen es un tipo de cosa que el pueblo agradece siempre. Y bueno, muchísimas gracias por tenerlo aquí en Motor de Arranque, por darme esta entrevista donde preguntamos lo que nadie pregunta y por compartir la escena con la barbarie semiótica, que creo que te toca a ti. Me toca. Voy para allá entonces. Avanza, avanza. Un aplauso, caballero. Y tengo la manía de no hacerme rocanroles, y ahora los hago porque quiero. Y en este mundo de los locos, cuerdos y de los cuerdos tontos, también me sale el sol con agua cero. Y tengo la esperanza que no me abandone el pelo, aunque me quedan los sombreros. Y soy un flaco digno de portar, mas no me canso de esperar que caiga un músculo del cielo. Y ahora loco, loco, un loco que va loco, loco, loco como yo. La, 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 no tengo prisa, pero que más da. Vamos a gozar y vamos a vivir la vida, rocanro. Música Y ahora loco Loco, 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 yo voy loco Tra la 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 No tengo prisa pero que mas da Vamos a gozar y vamos a vivir la vida Y vamos a darle coro Y que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Y que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Y que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Y que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Eh, 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 eh Y que bonito estoy, que rico estoy, como me quiero Nunca me voy a olvidar, sin mi me muero Que bonito, de un motor de arranque ¿Qué cosas le gustaría a usted mejorar de los carnavales? ¿La violencia o la cerveza? Mejorar la cerveza En la violencia Creo que las dos cosas es muy importante mejorarlo porque La violencia de más calidad No La violencia, que mejore la violencia Llamada violencia. Yo oigo decir que si tú ves aquí en unos carnavales con unos zapatos blancos, no lo piso. Sí, eso es, aquí en La Habana sí, eso es muy popular eso. ¿Y qué tú crees de estos baños públicos que están poniendo ahora, que son medio portátiles? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes cómodo? Por ejemplo, tú entras al baño, te sientes cómodo. No sé responderte, pero no entro a los baños públicos. ¿Qué tú haces cuando están en los carnavales? Aguanto. Aguanto porque los baños públicos entran como que entran mucha gente. Podemos ir al baño, ¿me entiendes? Claro. Pero no pegarnos a la taza ni nada para el estilo, ¿me entiendes? Claro, no pegarnos a la taza no. Pero tengo una duda, porque tú dices que tú quieres que pongas más cerveza. Si pones más cerveza y tú no utilizas el baño público. No, pero es que eso depende porque la cerveza, tú puedes aguantar la orina, pero... ¿Usted es médico? Sí. ¿Y usted ha tenido que atender a alguien que se ha dado un golpe en los carnavales o algo? Que haya resbalado. No, con parra. ¿Con una cáscara de planchado o algo? No me gustan los carnavales. ¿No le gustan? ¿Por qué no te gustan? No sé. ¿Por qué? No me gustan. ¿Ha tenido alguna experiencia mala en los carnavales? No, no, no. ¿Cuál tú crees que sea la mayor diferencia entre los carnavales de La Habana y los carnavales de Río de Janeiro en Brasil? Bueno, la concurrencia que hay. ¿Has oído hablar de los carnavales de Venecia? No, tampoco. Aquí hay menos, hay menos recursos. Por ejemplo, ¿qué comes tú cuando vas a los carnavales? Las cosas que venden por la calle, no sé, chicharritas, esas cosas. ¿Y en Brasil qué has comido tú? Yo no he ido a Brasil. Ah, bueno. ¿La propuesta musical de los carnavales a usted le gusta? ¿Esa es la música que usted disfruta o a usted le gusta otro tipo de música? No, no, la música esa. La de Cándido Favre, la música bailada. ¿Esa es su música? Sí. Hay un tipo de música específica a los carnavales y nosotros queremos darle valor a otros tipos de música y queremos que diga como cosa tuya que a ti te parecería que los carnavales deberían hacerse con música clásica. Grabando. En los carnavales me gustaría que mejorara la música, que variara la música como que hiciera música clásica. Me gustaría que tuviera música clásica para aprovechar el tiempo, los bambam. ¿Cuántos son? No, no. No, no se preocupen. Bueno, sí, señores, ya estamos en la sección de los imitadores y, por favor, no puede existir esta sección. Si no están aquí en pista, ya los imitadores. Por favor, profesor Sierra Bares. Mira para estos imitadores. Mira para estos imitadores. Los hemos tenido malos, pero estos son los peores. Los hemos tenido malos, estos son estafadores. Bueno, qué bien. Vamos a empezar a conocer los imitadores que... ¿Somos nosotros? No, no vinieron. No vinieron. ¿Por qué? Somos nosotros, cariño. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de, bueno, para rellenar el programa, para no dejarnos rellenar. ¿Y qué se piensa usted? O sea, en resumen, echando con la cara. Ya. Ya, efectivamente. Muy bien. Ya lo dieron. Vamos a conocer, entonces, quiénes son los imitadores. Mi nombre es Malaca, cariño. Malaca, cariño. Y... Bueno, yo soy Jorge Bagallado, que voy a ser... ¿Qué te digo? ¿Te digo de quién voy a ser? ¿De quién vas a ser? Voy a ser del señor, que no me hace el nombre, que narre Hon Ron en Meridiano a Mediodía. Ah. Y voy a ser el personaje de Freddy Rigoberto Ferreira en Cerquitica El Vedado, el serial. Ah, bien, bueno. ¿Estás cerquitica de mí? Yo soy Coqui, el maquillista y voy a ser una pina de cosas. Soy André y el sonidista. Bueno, si ustedes están aquí, por favor, porque creo que son todos los que están trabajando aquí, por favor. El fotógrafo puede subir acá también. Mira, él hace también. Él hace hasta de fotógrafo. ¡Qué sorpresa, cariño! Voy a subir a David. Si David estuvo aquí, un aplauso a David que estuvo aquí también. Muy bien. David, estás acá. Y vamos a empezar, vamos a empezar rapidito con Malaka. No, yo soy feminista, no quiero. Dale, chica, dale. Dale, dale, dale. Dale, que no estás para robarte tanto. Dale. Vamos a ver. Bueno, voy a invitar a Gloria Gaynor. A ver, Gloria. At first I was so free, I was petrified. Can't begin, I can never leave without you by my side. Oye, cariño, déjame cansar. Dale, dale, dale. A ver, Kuki, déjala. Es so turno. Ahora voy a invitar a Elizabeth. A ver, a ver, a ver, Malaka. Que iba a llorar toda la noche, todita la madrugada. Y cómo voy a llorar si desde que tú te fuiste mi vida está en un panabá. Ah, 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 ah. Qué bien, qué bien. Aplausos para Malaka, señores. Nuestra competidora Malaka. Ten point. Me gustó, de bagallado a bagallado me gustó. Último, ¿quién le toca ahora? Un momentico, Coqui, va a llegar tu turno. ¿A quién tú haces, Coqui? Yo hago el niño de un viejo de la televisión y no sé una canción que va a cantar. Bien, perfecto. Coqui, tranquilo. Vamos a dejar, que este está cerquitica del veado. Dale. Peter, te veo bien hacer. Dale, métele, métele. Coqui, Coqui, aplauso. Bim, bam, bim, bam. Ese es bim, bam, bim, bam. Yo voy a hacer del niño que sale en la televisión. A ver, a ver, Coqui, ¿cómo es? Ese es el del viejo, de... No, ese no, este... ¿Cuál, cuál? Este que dice, el del viejito, espérate. Oye, oye, Flor, ¿cuántas veces yo te he dicho a ti? Ay, qué clásico, vamos a venirle aquí a hablar con mamá. ¿Qué tal se quedó? Es una cosa que no, no sopor... No, ruedo. ¿Te gustó? Está bien, está bien, está bien. Mira, dime la verdad, no me descuero. No, 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 está bien, Coqui, está muy bien. Tiene cantante, Coqui. Camino antes, no hay camino. Estoy camino al andar. Ah, es que se hace camino al andar. Y MS, y MS también dice, no vamos a hacer nada más que una canción. Coqui, 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 nos vamos a redes. Vamos a redes un momentico, Coqui, porque... No, no, no vamos a pantalla. No, 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 no vamos a la... Vengo aquí, porque no me han dado... Yo me estoy preparando para hacer... Yo invito a un cantante de ópera de la calle, porque yo trabajé ahí en la calle, a Ulises aquí. Ah, me están mandando callar, espero. Yo lo conozco. Igualito. Eh, dime, oye, oye, dime, al lado, al puerco. Ese... No, 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 ese es el que quiere imitar los perros, este es el de los perros, yo creo. Es ese, es ese. A ver, a ver, a ver, el fotógrafo, el fotógrafo. Bueno, yo traigo aquí a Margot. ¿Margot? Sí, pero buenas noches, gracias por invitarme aquí a este carnaval. Muchas gracias a todos ustedes. Ha llegado Margot, quedan cuánto tiempo esperando desde mía. Tengo también a Mickey y a Donald. Ah, a Mickey. Y porque tú le hablas con esa guapería. Relájate. Relájate. A ver, a Mickey. A ver, a Mickey. Hola, amigo, soy yo, Mickey Mouse. Espera, espera, espera. David, puedes hacer lo que tú quieras porque nosotros, ya, ¿te das cuenta? Si esto no hace nada, si esto no hace nada, lo que te dé la gana. Eso sí está bueno. El seis, el siete, el ocho, el comentario. El decisivo paso en el enredo, en el enredo, en el diario, Que se va marchitando en el diario. Y volando, y volando, y tomas vuelo. Así pasó, así lo fue, así quizás, tal vez, así será, así seré, ¿Quién lo sabrá después? y tú, y tú, y tú, y tú. Oye... Tinta, Tinta, Viza Nero, que ya es hora de cantar, ¡Oh! Tinta, Tinta, y ahi comenzó, su arco iris musical. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, David! Bravo, Javi. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Sonido. ¿Tú sabes qué es el sonido? Vamos a hacer una canción para los niños. ¿Se acuerdan de esto? David, ¿queda otro cantante? Bueno, hay una cosita que podemos hacer todos casi. Solo le pido a Dios Que la guerra no le sea diferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vamos entonces a pantalla Seguimos en redes porque hay más concursantes. Bueno, soy cumplecito, pero yo quiero participar con unas invitaciones. Yo soy imitador, yo invito a un bolerista. Pero bueno, no invito a un bolerista, yo invito a un imitador que invita a otro imitador, que ese otro invitador invita a este bolerista. Que el pueblo famoso, todo el mundo lo conoce, todo el mundo usa la pieza que soy yo cuando canta. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Nada remedio con vino, nada remedio con llanto, nada remedio con llanto, nada remedio con vino. Bien, 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 bien. Esto para que vea que desde la casa participé en seguida. Habla alto mami, que no se escucha. Arreglate de qué, si yo no estoy rota. 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 Ya, 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 ya. Está bien, está bien. ¿Qué? No, ya, mimi, ya. Ya he mirado para atrás tres veces ya. Corta, tarta. Bueno, 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 bueno. Falto algo porque le he tenido que ir haciendo algo. Vamos a irnos hasta Tierra Brava. ¡Vamos a irnos hasta Tierra Brava. ¿Qué? Vamos a irnos hasta Tierra Bautta. ¿Vamos a irnos hasta Tierra? Justa, ¿y cómo se viene a formar en este teatro ese alboroto, Julio? El problema es que ya lo teníamos coordinado, don Lucio. ¿Cómo fue que no me dijeron nada, Martín? Ah, don Lucio, nosotros hablamos, pero no sé lo que hicimos de decir a Silvestre. Déjame que ese Silvestre me la va a pagar con travieso y todo el mundo. Yo quiero decirte una cosa, que a mí, cuando saquen nuevamente el motor, este nunca va a pararse de nuevo. Señores, muchísimas gracias a todos los actores, gracias por estar acá. Esta es la sesión de imitaciones. Nada, que nos divertimos para que vean que el que imita no fracasa, porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa. Y bueno, señores, aquí en el motor de arranque, honrando esta nueva concepción de carnavales que estamos promoviendo, esta fiesta popular culta y desenfadada, queremos, queremos, apoyando eso, darle la bienvenida a un músico tremendo. Una persona, buena persona además, además de músico, hombre y amigo. Viene desde Viena, o Viena desde Viena, ahora mismo no sé cómo es el orden de las cosas, pero, y no de cualquier parte de Viena, desde un reformatorio, quiero decir, desde un conservatorio, de una gente que lo que ha hecho en música para este planeta es lo más grande de la vida. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Johan Estupiñán. Adelante, el escenario es suyo. Maestro, creo que la obrita suya... ¿La qué? La obrita, la descarte de usted. No, no, obrita no, obra. Se trata de música sacra. Ah, sacra. Sí. ¿Y de dónde la sacra? ¿De dónde la metro? ¿La ha hecho un león, maestro? Sí. Sí. Bueno, con las glorias se olvidan las memorias del gran Johan Estupiñán. ¡Adelante! ¡Aguan a char! Los ángeles del cielo y sus arcandeles, al viento sus melenas en la gloria están. Se olvidan con las glorias las memorias. No, no, maestro, no, bien, bien, increíble. A mí eso me pone los pelos de punta, los acros, todo eso. Pero es que no soy yo, es que este es un público diferente, es una fiesta popular. Aquí la gente se levanta y se va. Vamos a poner un poco más de ritmo dentro de los acros, sin perder su concepción y su esencia. ¿Está bien? ¡Aguan a char! ¡Aguan a char! No, un momentico, un momentico. No, maestro, se me cae el corazón a los pies. Si fuera por mí, así se queda. Porque es que eso es lo que yo, eso es lo que yo, los acros, eso es lo que a mí me gusta. Pero es que estamos aquí grabando, esto es un carnaval. Aquí la gente se levanta y se va. Vamos a ponerle un poco más de vida, un poco más. Dentro de los acros, yo sé que usted puede, usted estudió para eso. ¿Está bien? ¡Ve! ¡Ve! ¡Aguan a char! Los ángeles del cielo y sus arcángeles Al viento sus velenas en la gloria están Se olvida con las glorias las glorias La, 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 la No, no sé cómo decirle esto. Ya, 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 yo sé lo que tú quieres, ya, yo sé lo que usted quiere. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Dale, vamos, muchachos. A ver. ¡Angeles y arcángeles! ¡Angeles y arcángeles! ¡Angeles y arcángeles! ¡Angeles y arcángeles! ¡Guachando! ¡Angeles y arcángeles! ¡Angeles y arcángeles! ¡Angelito pa' aquí! ¡Angeles y arcángeles! ¡Angele ya se acongeles! Ángelé, ángelé Bueno, cerramos Por primera vez en serio, señores Por primera vez en serio En el modor de arranque Vamos a despedir el programa En serio Con David Álvarez Y juego de barbarie Semiótica ¡Véntenos! Están diciendo que para el año 30 Que habrán cambiado una cosa Que habrá bonanza tan buena La suerte que está por venir Dicen mis padres que ahora es muy malo El ron y la cerveza Dicen mis hijas que sin internet No se puede vivir Algunos dicen que el mundo, señores Se pondrá de ampanga Que aquello es verde, rojo, moradito Carmes y guañil Y yo te digo que con este disco Me ganaría un gran mar Y tantas cosas hay que en la TV No se pueden decir Y algunos dicen para que otros hagan Y el fundamento se ha vuelto relajo Por eso yo hago como que trabajo Pa' que otros hagan como que me pagan Antes lo mucho y ahora es juntín La cosa es tan y muy muy ni tan tan Y si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan Que si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan Que si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan Que si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan Tanta cosa con Chopin Que si el dice y la canción Si yo tengo a Chapotin Que eres mejor en el son Si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan Oye mira Chapotin Que es lo que quiere Chopin Que después le digo a Chopin Una cosa de Choren Que si Chopin se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapotan La cosa se ha puesto buena Yo no sé lo que me pasa Si tú lo que quieres es swing Mamá, ven y pídeselo a Alinaza Chopan se escribe Chopin Entonces Chapotin se dice Chapota Pa, huapapapora, huapapapa Entonces Chapotin se dice Chapota Pa, 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 por a, wip, pa Esto es chapotín, se dice chapota Pa, 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 por a, wap, pa Esto es chapotín, se dice chapota Pa, 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 por a, wip, pa Esto es chapotín, se dice chapota Pa, 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 por a, wap, pa Esto es chapotín, se dice chapota Pa, 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 por a, wip, pa Esto es chapotín, se dice chapota Entonces el chapotín se dice chapotá Entonces el chapotín se dice chapotá Oye mi lector se chapotín se dice chapotá Entonces el chapotín se dice chapotá Las cosas están y muy muy ni tan tan tú ves Entonces el chapotín se dice chapotá Que no me den, no me den, no me den más el tí tu ve Entonces el chapotín se dice chapotá Y mientras sigo aquí gozando del chan-chan Entonces el chapotín se dice chamambo A la una, a las dos y a las tres Soy Noelia Vermellón, su conductora y amiga Aunque también he probado suerte como bailarina y modelo Yo fui una de las primeras muchachitas en hacer un show de cabaret en un agro muy cerca de Las Guásimas Teníamos un excelente director artístico y coreógrafo, Neceser Neceser nunca nos dejaba tener una piña así en la cabeza Todo lo que Neceser nos ponía en la cabeza eran frutas naturales Nada de manipulación artificial, era todo natural Noelia, concreta Sí, me quedó bonito, Mónica Quería decirte que también las muchachitas teníamos que movernos duro, Mónica Duro, porque como teníamos la fruta natural en la cabeza Se le salía el jugo y de momento se te armaba una guasacera Había una muchachita que se movía tan duro Que no sabíamos si bailaba o hacía batido Mónica Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro Mas no todo lo que me gris, ya es oro Lava bien tu mascarilla y pórtala con decoro Aunque la haya desteñido el cloro A mi lado tengo al cuerpo de maquillistas Ellas son como un cuerpo de bomberos Porque ante el llamado, ahí están Sí, porque puede venir alguien que esté en llamas Y bien, quiero empezar por ti Sé que todos los jalones de pelo que me distes No fueron algo personal Es que mi pelo es inédito Te he cogido tanto cariño, Ylien Que me voy a llevar de recuerdo Este polvo traslúcido que tienes por acá Eres alguien muy especial Te he cogido más cariño que a Tony Angelino Gracias por todo Dunia Dunia Te prometo Que todos los ganchos de pelo Que te cogí Te los voy a devolver Tú sabes que el gancho Como la comida, el transporte, la gasolina Y el dinero se pierde Pero Dunia Te he cogido un cariño tan grande Que me quiero llevar esta brochita Tan bonita que tienes Y esta tijera Para cortarle el bigote a mi abuelo Luis Y estas brochitas que tengo por acá Esto es de recuerdo Para cuando me toque trabajar con Yanara Yo me acuerde de ti Muchas gracias Dunia Rosita Duña, pero tú no habías terminado ya No, me quedan cinco programas Rosa Rosa Rosita, yo te he cogido Esta mujer me altera, mi hijo Me altera, me saca el paso Es que Rosita Yo te he cogido Un afecto Tan grande Rosita Pero tan grande Rosita, mira Nada Tienes Rosita Tienes gastada Tienes gastado El polvo translúcido Rosita Rosita Pero que te cuesta a ti Regalarme una brochita Que tienes como 50 brochas Y Edith tiene otras 60 Pero que te cuesta Yo que soy inédita Que estoy empezando Dame una brochita Dame una brochita Rosita Gracias Dale, suéltala ¿Dónde la metiste? Rosa, el domingo Escúchame El domingo ¿A qué hora se levanta Edith? Ella duerme la mañana, mía Se pasa la semana entera trabajando Bueno, como a las A la una y pico Dos y pico Voy a ir a verla A ver si me da una oportunidad En su programa Me he sentido Tan bien con ustedes De verdad Han sido tan especiales para mí Ha sido más especial Que Tony Angelino De corazón Muchas gracias Ponle el cuño A las tres Gracias Rosita Gracias Mira, me voy a llevar Un poquito de este gel fijador Oye, qué suerte Dame acá Niña A ver, las caracterizaciones Aquí todo es muy fácil Porque hay muchos hombres Y pocas mujeres Y lo más fuerte Ha sido las caracterizaciones De Noelia Por ejemplo Tuvimos que alzar una trenza Hasta aquí Lo del carnaval Que Dune le echa bastante purpurina Porque es muy extravagante Ella es muy sencilla Perdón Pero Dune es muy sencilla La verdad Dune Ay, sí, que digo Ay, no sé Yo no sé qué decir Yo me pongo en el pie Son estas cosas Dile cómo te cae Noelia Dile cómo te cae Muy mal Muy mal Noelia, por qué te cae mal Porque Noelia es insoportable Todo lo coge Todo se lo quiere llevar Y además Lo más gracioso Es que Noelia Se mete en la Ahí en la tarima Y viene Leo Y le quita la peluca La saca Porecita Ya nunca la dejan bailar ahí arriba Aunque ahí Aunque gozó un poquitico En un programa Gozó Pero bueno Ahí va Ya, piedra, ya Piedra, ya Piedra, ya Tienes una que suba En un día Entrevisto ahora Al responsable De mi imagen Elio Vives Bienvenido Elio ¿Cómo estás? Elio es el máximo responsable De que ahora mismo Yo esté marcando tendencia En toda la cuenca sur De La Habana Y en otros lugares Donde se hacen reparaciones hidráulicas Elio Presta atención Porque te voy a hacer Una pregunta muy difícil Y si quieres No me contestes Elio ¿Prefieres la ropa actual O la ropa de ahora? Yo creo que prefiero vestirte a ti Gracias ¿Qué estilo te gusta más Elio? Porque siempre vistes A todo el mundo Con un estilo Aunque hay diseñadores A los que les sale El estilo Por la culata No es el caso A ver Hablar de estilos Ahora mismo Yo no creo que no es Lo más apropiado Estamos hablando De tu ropa Que es muy específica Y entonces Es importante vestirte A partir de De tu físico Y de tus gustos ¿Entiendes? Creo Elio Que conmigo Has hecho otro estilo Personal Elio ¿Diseñas la ropa Y la confeccionas O prefieres comprarla a ella? Prefiero diseñarla Yo soy diseñador No postura Esta ropa causal Una ropa muy causal Que Elio Me ha diseñado Especialmente Para mí Elio Me la estoy poniendo Para montar en la guagua Con esta ropa Yo voy a la bodega Me parece muy bien Y las personas Me miran con una envidia ¿Crees Elio Que yo voy a marcar Tendencia En Cuba Y en el mundo? Eso es seguro De hecho Si alguien te pregunta Le dices que me llame Que yo le voy a hacer También el vestuario Como tú En caso de que tengan envidia Gracias Elio Tuvimos nuestras diferencias Porque al principio Querías compararme Con el estilo de Yasbel Pero ya ven Hemos marcado Un sello personal Y no puedo finalizar Esta entrevista Sin agradecer A mi querida Pinchadora de alfileres Yamila Ay, Yamila Eres increíble Por eso te devuelvo Cada aguja No te rompo nada Te he roto dos zippers Pero mi tía nena Sabes que Te los arregla siempre Eres genial ¿Qué se siente Trabajar con Noelia Vermellón? Es decir Conmigo Yo soy Noelia Vermellón No, no, no No, no, no Conta, conta Conta ahí Ahí se pone No, ya, ya, ya Esto no estaba preparado ahí Ya, ya, ya Ya a mí Ya a mí me vas a hacer esto Ya a mí No, no, no No, no, no Mi vida no Pero que no Que no te ha gustado Trabajar conmigo Sí, mi vida sí Como que no Maravillosa Gracias, ya Yo publicé una foto tuya En mi vida Ay, eres genial Ya a mí Ya a mí Por eso te devuelvo Cada alfiler Gracias, Helio Ha sido genial Concederte Esta entrevista Antes que todo Quiero agradecer al equipo De trabajo de Motorola Arranque Por contar conmigo O sea Pensar en mí Para el proyecto Primero porque yo no soy el diseñador Y es un proyecto Que ya tengo algunos años Y para mí fue un honor Y un placer Poder compartir Este trabajo Que además Tiene su peculiaridad Porque es diseñar Para diferentes personajes Con características humorísticas Y esto requiere De determinada precisión En cuanto al vestuario En cuanto a la psicología De cada personaje Y no deja de ser Un trabajo Que aunque lo disfrutas mucho Tiene su complicación Y requiere De un trabajo serio Y minucioso Para el vestuario Que es lo que al final Caracteriza a cada personaje Bueno, mi mayor reto Digamos que Primero, primero Por Pienso que No tener mucho tiempo Para poder hacer el trabajo Justamente porque Tengo muchos proyectos Ahora mismo Tengo dos series Y me gustaba Haber tenido más tiempo Para dedicarle Al programa Aunque pienso Que es un trabajo Que ha salido muy bien Y que al final Se ha logrado El objetivo Que teníamos Para, para, para Ya, ya Sí Para, para Que pares Sí, ya Sí Amigo Televidente O televidenta Todo lo que empieza Tiene que acabar Y siempre pasa Y siempre pasa En los carnavales Que las mujeres Se ponen los tacones Y llegan descalzas A la casa Por eso Me he quitado un tacón Lo dejé aquí Para ver Si Bacallao Lo encuentra A las 12 Y el próximo domingo Me busca Me recoge en mi casa Y me trae al programa Como falta Tori, ¿qué hora es? No hay y media Más o menos Faltan Tres horas Voy a esperar Por suerte Estoy cómoda Usted Amigo televidente Síganos El próximo domingo En el motor De arranque Buenas noches ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? 9 y 31 Ya Ah, falta Falta poco Voy a quitarme El otro zapato Sí, deja ver Si puedo Tirarme Un ratico A ver Si descanso Un poco Estoy todo el día Aquí en el astral Trabajando No puedo más No puedo más Con los maquillistas Con el yo vive Con Mónica Necesito Descansar Un poco Eso es lo que pasa Cuando una es Inédita Una se cansa Demasiado Se me cayó una pestaña Se me cayó una pestaña Es que se lo dije A Dunia Dunia Pégame Bien las pestañas Mira esto Esto con Tony Angelino No pasa jamás Déjame ver Me acomodo por acá Ya Me sale Se me sale Se me va a salir Una guayaba Ahora como yo salgo de aquí Un saludo Deja Un saludo ¡Suscríbete!